¿Qué es la primera vez que me pasa que venimos con el espectáculo montado y muchas veces ensayado? Porque venimos de una gira por América, en la que hicimos básicamente el espectáculo que vamos a hacer acá en el 26, con algunas modificaciones como necesarias para cada lugar donde tocábamos. Es un espectáculo con el que pensamos el repertorio más que nada para el viaje, pero que también se refleja en un disco que grabamos y que estamos presentando también en esta presentación del 26. Así que es como una especie de doble encuentro, el del disco con la gira. Somos dos, nada más en escena, que es en el formato con el que viajamos y en el formato con el que grabamos el disco también. Es un espectáculo que en realidad es un disco que venía pensando desde hace mucho tiempo. El formato de dúo, no el de cantante con un acompañante, sino el de dos intérpretes arriba del escenario, uno en este caso con el piano, Andrés Bedó y yo cantando. Es un formato que me gusta mucho y que conozco mucho, ya he hecho otras cosas. Con Hugo Faturuso hicimos Locas Pasiones, con Jorge Nocetti hicimos Esencia y después Esenciados, que también estuvo Sebastián Larroza. Entonces, en atributo a ese formato con el que trabajamos mucho con Andrés, es que hicimos ese disco que se traduce en este espectáculo. El repertorio es maravilloso, más allá de que sea un repertorio tanguero y que haya gente que le atraiga especialmente el género, son canciones, canciones que hablan de la vida, del amor, de la soledad. Muchos hablan de la soledad, los tangos. Que es una parte muy importante de mi carrera, el trabajo sobre el tango, porque creo que es como una llegada y una visita que cada tanto aparece en mi vida. y que es un formato que pocas veces se ve en una sala tan bien equipada y tan buena como esta, que en general uno trata de cuando viene a estos lugares, le viene como el pánico escénico y que tiene que llenar mucho el escenario con invitados y con artistas y bailarines y qué sé yo. Y a mí todo lo contrario, a mí me gusta un poco marcar la soledad del escenario y la complicidad que se establece con el espectador en un lugar que se convierte en un lugar como atemporal en ese momento. Estoy muy ilusionada con conocer la otra parte del auditorio, que es la Sala Hugo Balzo, que es una sala que la conozco mucho como espectadora y hasta ahora no la conozco como artista, así que estoy ilusionada con eso. Gracias por ver el video.